En una Ram Ibel Junior Al punto de mediodía Casi llegando a Las Vegas Lo paró la policía La policía sospechaba Que llevaba mercancía Al apagar el motor Los policías se confiaron Se acercaron a la Ram Con la muerte se encontraron Aquellos dos policías Ahí sin vida quedaron Siguió la Ram su destino Como si llevara el diablo El Junior no imaginaba Que ya lo habían reportado Antes de que oscureciera Lo tenían en el condado Con cargo de asesinato A la corte lo llevaron Más diez kilos de la blanca Los cargos se le juntaron A ochenta años en prisión Los jueces lo sentenciaron Vamos a prisión de Folsom Pensabas que era imposible Que alguien de ahí se escapara Ya ves que si fue posible De ti el Junior se burló Y tú ni cuenta te diste El Junior se encuentra libre Se pasea por todas partes Ahora radica en Tijuana Porque ella trabaja en grande Hasta le cuida la espalda Policías y judiciales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.